¡Ay, hombre! ¡In Ernesto y Giovanni Rosso, mis amigos! ¿Por qué, pregunto, tuvo que ser así? Yo estaba ajeno del mundo y su dolor Si todo sufrimiento quedaba en el olvido En mi silencio un día te oí venir Tu voz, tu cuerpo, todo me deslumbró Pero regresó el silencio Si un día tu vuelo nunca volvió ¿Por qué te fuiste vida? Mi vida, mi mundo Mi última golondrina De nuevo mi alma herida Sin rumbo tu vida Perdimos la partida ¿Y cómo hago pa' poder olvidarte, mi amor? Enséñame cuál es el camino final En un túnel se ha quedado mi corazón Y no encuentro forma de poderte olvidar Volando más Mi alma por este mundo Con un dolor profundo ¿Y quién la curará? ¿Y cómo hago pa' poder olvidarte, mi amor? Enséñame cuál es el camino final En un túnel se ha quedado mi corazón Y no encuentro forma de poderte olvidar Marcos García Y Orlandito Maestre En desbandada mil palomas veo pasar Vuelan veloces como anunciando el adiós Parece que supieran Que ya me encuentro solo Llego a mi casa y ya no me provoca entrar Casi que lloro al ver la foto de los dos Te me fuiste compañera Y hoy en tinieblas queda mi voz ¿Por qué me ilusionaste? Cariño, si todo, todo se acabaría ¿Por qué no me dejaste tranquilo? Si solo Si solo Muy bien que yo vivía ¿Y cómo hago pa' poder olvidarte, mi amor? Enséñame cuál es el camino final En un túnel se ha quedado mi corazón Y no encuentro forma de poderte olvidar ¿Qué soledad que soledad me espera en el camino? ¿Cuál va a ser mi destino? ¿Quién sabe cuál será? ¿Y cómo hago pa' poder olvidarte, mi amor? Enséñame cuál es el camino final En un túnel se ha quedado mi corazón Y no encuentro forma de poderte olvidar ¿Cómo hago pa' poder olvidarte, mi amor? Enséñame cuál es el camino final En un túnel se ha quedado mi corazón Y no encuentro forma de poderte olvidar ¿Cómo hago pa' poder olvidarte, mi amor? Enséñame cuál es el camino final Gracias.